¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera gritar, gritar, gritar Para poderte olvidar, y olvidar, y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero volver a llorar, y a llorar Quisiera gritar, y gritar, y gritar Para poderte olvidar, y olvidar, y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero llorar 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 Los guerreros de la cumbia Hoy brotaron dos lágrimas Desde el fondo de mi corazón Me dio tanta lástima Lo que hice por ti y por mí Y me puse a llorar, y llorar Por los años de amor que te di Solo esperé olvidar, y olvidar, y olvidar Y alejarme de ti Quisiera gritar, y gritar, y gritar Quisiera gritar, y gritar, y gritar Para poderte olvidar, y olvidar, y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero volver a llorar, y a llorar Quisiera gritar, y gritar, y gritar Para poderte olvidar, y olvidar, y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero llorar 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 Ángel Flores y los Guerreros de la Cumbia. Mucho cariño para todos ustedes.